El Chapo Guzmán pagó una cantidad muy fuerte de dinero para concretar su fuga del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Así lo dijo el tapón de alberca Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República. Dijo además que trabajan en otras líneas de investigación para determinar quién más está involucrado en este suceso. La cantidad exacta de cuánto se gastó el Chapo para escapar no la tenemos, documentada no hasta el momento, pero sí sabemos que es una cantidad muy fuerte de dinero. En una entrevista, la tapón de alberca dijo que la investigación sobre la fuga del líder del cártel de Sinaloa es uno de los casos más importantes que tienen en curso, pesquisas en las que trabaja un cuerpo colegiado para determinar qué más se puede hacer para dar con el paradero de todos los implicados en este caso. Mencionó que la averiguación previa se ha desarrollado en tres partes. Primero, para tratar de establecer cuántas personas tuvieron participación al exterior de la cárcel, al interior y una tercera parte tiene que ver con la delincuencia organizada. Se fueron presentando estos pliegos de consignación en distintas etapas y no todas nos libraron orden de aprehensión contra los probables responsables. En todas tenemos autodeformal prisión y ahorita estamos trabajando en el proceso penal. Pero no se han agotado ninguna de estas líneas de investigación y seguimos trabajando sobre otras líneas relacionadas con el mismo tema. Le preguntaron al tapón de alberca, usted habla de una cantidad de dinero muy grande que utilizó el Chapo para escapar. ¿De cuánto estamos hablando? Preferiría... no tengo los datos exactos de cuánto fue lo que él pagó para lograr que le hicieran el trabajo del túnel por donde se escapó. Son cantidades que no están totalmente certificadas y tampoco nos hemos enfocado mucho en ese tema. Nuestro enfoque es hacia la investigación para poder conocer quiénes más están involucrados en la fuga, pero la cantidad exacta pues no la sabemos. Estas son las declaraciones del tapón de alberca Arely Gómez cuando le preguntaron que cuánto pagó el Chapo porque habla de una gran cantidad de dinero. Suponemos que lo sabe porque dice que es una gran cantidad de dinero, pero no dice cuánto y pues tampoco dice quién recibió esa gran cantidad de dinero. Hablan de ocho mil pesos por custodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!